Por casi 20 años, unos supuestos profesionales se engañaron a miles de personas ostentando títulos falsos, incluso el título de doctor. Laura de la Nuez nos tiene esta seria denuncia, así que vamos de inmediato contigo. Y en su engaño pasaron por encima del Estado, que les acreditó para que pudieran trabajar en instituciones del gobierno donde brindaban servicio como profesionales. Es correcto lo que estás haciendo. Bueno, yo creo que no, pero imagínate, ¿qué voy a hacer? Así respondió este hombre a la periodista Nuria Piera, quien le inclepó tras descubrir que su título de doctor es falso. Yo veo al paciente, si va con un dolor o algo, pues yo tengo el conocimiento que ponerle, indicarle quizá una sonografía y referirlo. Atiende a decenas de pacientes diariamente, aunque admite que no terminó la universidad por falta de dinero. Él está usurpando funciones, aquí no hay seguimiento de la práctica, aquí un seguimiento que valore la competencia de ese determinado profesional. Además de este falso doctor, también fue puesta en evidencia. Esta mujer, que se hace pasar por educadora, labora en una escuela, ha sido acreditada por el Ministerio de Educación y en sus redes sociales se muestra como una opción a regidora. ¿Y qué está impartiendo allá? Yo estoy en día como orientadora. La supuesta profesora mantuvo su posición de profesional, pero no aparece en los registros de la universidad de la que dice se habría graduado. ¿Cómo es posible que entre al sistema educativo dominicano pasando un concurso con documentación falsa? El dirigente y profesor agrega... Uno no sabe si pudiera estar operando una mafia que se encarga de hacer eso. Cabe señalar que la usurpación de identidad tiene serias implicaciones en República Dominicana. La falsedad de escritura pública tiene penas de 3 a 10 años y la falsedad de escritura privada tiene de 2 a 5 años. Y esto no queda aquí. Las empresas reclutadoras se quejan de que al menos un 70% de las certificaciones o títulos de bachiller que reciben de las personas que buscan un empleo son falsas o tienen alteraciones. Ahora regreso contigo, Jessica. Muchísimas gracias, Laura. E incluso en ese mismo trabajo de investigación se encontraron páginas digitales dedicadas a la venta de títulos universitarios con un costo de entre 90 y 190 dólares. Gracias por ver el video.